Mentes hábiles, en cuerpos frágiles, rompele como hago con los lápices Está una mierda en el camino, mierda lápice No me he dado cuenta pero no es la primera vez Que tengo que enseñar mi cuerpo al desnudo Pero con este frío tengo la piel de gallina Mi mente y mis palabras se convierten en mi escudo Ni la droga más cara te dará hasta adrenalina Que suelto en un cuento para tus pesadillas La estrella de Belén hace tiempo que ya no brilla Se estrelló en el arsén pensando en una maravilla Mientras la gente sigue con hambre estando en las costillas No me busques las cosquillas Pero si las encuentras tendrás un saco de hueso Me fijo en mis sentidos, tengo olfato de esa hueso Hablamos de la vida sin entender bien qué es eso Algunos viven con exceso De drogas, de alcohol y hablo de pibes de la ESO Sus almas son como montañas rusas Pero no hay andenes al final de sus trayectos Tampoco soy un experto Mil intentos fallidos Pero aún me mantengo vivo La golondrina se convirtió en cuervo El paso del huracán ha destrozado todo el nido Solo puedo escuchar los sonidos De voces grotescas, góticas duermen conmigo He generado un instinto asesino Y callar bocas a toyacos es mi placer preferido Dime qué delito he cometido Hacer rap con ciencia, con inteligencia Música de contenido No sabes la rabia que he contenido Al ver que gente con dinero llega sin triunfo adquirido Bueno, muchas gracias Esto lo ponemos al final del video Esto, claro Esto hay que... Mira, mira Aquí ¿Qué? Representando Eso como final está guapísimo del video En plan, acaba el tema y sale esta vaina por la cara En plan, rollo loco